Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Carrera Manager con el Real Madrid Un nuevo vídeo donde vamos a jugar con Chile dos partidos y un partido con el Real Madrid En el contra, creo que contra el Sporting, sí Y vamos a ver el tema cristiano Ya sabéis que lo vendí, porque bueno, hice una encuesta, salió que lo vendiéramos Y lo vendí Pero, bueno, ni es el adiós, porque puede que lo repesque, pero Sobre todo quiero retirar su número Ha sido un grandísimo jugador, y lo es Un grandísimo jugador de fútbol, y lo voy a retirar Así que ya no lo veréis más en ningún jugador de mi carrera manager Pero además, puede que lo repesque con el United Cuando vayamos a fichar con la otra serie del Manchester United Puede que sea la vuelta de Cristiano Así que nos lo vamos a pasar de una serie a otra Y no vamos a perder a Cristiano Ronaldo Y ahora sí, vamos a empezar con el vídeo habitual Vamos a empezar jugando contra Colombia Un partido muy complicado, muy muy difícil jugando con Chile Fijaros que Chile tiene buenos jugadores, ¿no? Tiene Alexis Sánchez, tiene a Orellana, tiene a Vidal Tiene el portero Bravo, tiene buenos jugadores Pero también hay algunos que no están a la altura de Colombia Así que nos va a costar muchísimo, chicos Os dejo con el ranking ¡Million dollars and the rise and the rise! We're in for the headlines, headlines Names created on neon signs, neon signs Oh yeah We're just saying yeah We're just going oh We're just shouting hey Cause we're all in this dance floor Like a New York catwalk Take a picture and save it We're gonna be X-rated And tonight we're gonna party Like there's no tomorrow So take a picture and remember It's gonna be X-rated The whole world is out of feet, out of feet The sun's shining all the way, all the way Each and every step we take, step we take And we ain't scared to make some noise Make some noise And keep until the morning light Morning light Cause don't you know the city never sleeps Never sleeps At night We're just saying yeah We're just going oh We're just shouting hey Cause we're all in this dance floor Like a New York catwalk Take a picture and save it We're gonna be X-rated Bueno chicos Ahí tenéis ya los partidos Que podéis ir buscando en este mismo vídeo Que jugaré en el siguiente vídeo Será algo increíble Liga, Champions y Copa del Rey Vamos a empezar el partido con Chile chicos Arranca el partido Vamos a ver si podemos conseguir un buen resultado Vamos ahí Chile Vamos ahí está Alexis Sánchez Vamos a ver Tienes que tirar del equipo Perfecto vaya regate Tira Que desviado ha salido la jugada Pintaba muy bien Pero Pero al final el disparo no ha sido del todo bueno De Alexis Sánchez Pero lo estamos intentando Colombia Vamos vamos Ahí tiene Vargas Vargas puede disparar a puerta Y sale desviado por muy poco Estamos intentándolo con Chile Estamos intentándolo Pero no hay manera No hay forma De entrar en la defensa Y además Colombia tiene un grandísimo equipo Vamos ahí Pasen profundidad No llegamos chicos Se va a acabar la primera parte Se va a acabar Se acabó Final de la primera parte 0-0 Y hay que intentar meter algún gol Como sea El partido está muy abierto Hemos tenido alguna vocación Fijaros que ellos Hemos tirado cuatro veces a puerta Ninguna entre los tres palos Ellos han tirado dos veces Está el partido muy muy volado A ver si se suelta en esta segunda parte Vamos cuidado Vamos ahí Ahí está Vargas Vargas para Alexis Sánchez Alexis Sánchez Que cambia de banda para Orellana Vamos a ver si podemos hacer una jugada Orellana Cedirla uno Regatea Va hacia el interior Ahí la tiene Vaya golazo de Chile Vaya golazo de Chile Chicos que hemos metido Y nacido Aranguz Vaya golazo chicos Que hemos metido La verdad que Como se le ha orientado a la izquierda Y ha dado un gol De rosquita Ha entrado por todas las cuadras Vaya gol Vaya buena jugada de Orellana Por banda Fijaros como la controla Perfecto Como se va hacia el interior Se la pasa Se la coloca con un toque Y donde la pone Donde la pone chicos Si pone el 1-0 De Chile Contra Colombia Fantástico gol Y fantástico resultado Por ahora Bueno Todavía queda mucho partido Colombia es muy peligrosa Cada vez que se acerca a mi portería Da sensación de que me van a meter el gol ¿No? Vamos a ver si podemos seguir así Vamos ahí Está Alexis Sánchez Alexis Sánchez A la velocidad Vamos a ver si puede regatear Vaya regate que hace Alexis Sánchez Puede masacar al partido Puede masacar al partido Que pena Que pena Vamos chicos Cuidado con Colombia Cuidado Cuidado con Colombia Cuidado con Colombia Falcao Gol Madre mía chicos Pero si Que ha llegado No había llegado con mucho peligro Colombia Pero Fijaros que Que disparo ha hecho Falcao ahí Que se ha orientado ahí Que ha batido el portero No ha habido manera de pararlo Vaya disparo que ha hecho ahí Falcao que se ha tropezado con las dos piernas Han solatado las piernas Bueno vamos a intentarlo chicos Bueno el equipo está muy cansado Minuto 90 El descuento Vamos a ver si podemos En la última la heroica A los Sergio Ramos A ver si podemos meter el gol Pasen profundidad Y esta Vargas Vargas Vaselina Wow Vaya golazo chicos de Vargas Increíble el gol de Vaselina No me digáis que esto no merece un like Chicos No me digáis que no merece un like Este gol de Vargas Esta Vaselina En el tiempo de Sergio Ramos No me lo digáis Fijaros que pasa en profundidad Fantástico Y como se orienta Y como hace una Vaselina Por encima del portero Justita Para que entre Pero no la para el portero Fijaros que aquí se va a ver bien Aquí se tiene que ver bien Fijaros como Wow Impresionante La Vaselina Y el gol de Vargas El 2-1 Que nos va a dar la victoria Bueno ya queda poco Estamos en el descuento Y a ver si podemos conseguir Una victoria con Colombia Que sería algo increíble La verdad que no me esperaba Ganar contra Colombia Es un equipo Muy muy complicado Y a este nivel Con esta diferencia De entre los equipos Es muy difícil Tiene que estar a punto De terminar ya el partido Porque bueno Estábamos en el descuento Ya más que cumplido Vamos a ver si podemos aguantar Lo que queda de partido Con este 2-1 Si final chicos Conseguimos 3 puntos Muy importantes Para la clasificación Aunque creo que ya la tenemos conseguida Pero eran mis dos últimos partidos De clasificación Antes del mundial Y bueno Muy contento Muy contento Por haber ganado Por haber ganado A Colombia Es un rival Muy muy difícil Y lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Para ello Fijaros que hemos tirado Tres veces a puerta Y dos goles Es que necesitábamos Máxima eficiencia Si no es imposible Así que bueno Vamos ahí directamente Ya a avanzar el tiempo Y mientras se ve Bueno se ve Veo el jugador mensual Y veo ahí algunos canteranos Y tal Comentaros que vamos a jugar ahora Un partido contra Ecuador Partido que a priori Se ve más Más asequible Más fácil Vamos a entrenar Simular todo 5 4 3 2 1 0 Perfecto Estamos entrenando a López Y poquito a poco Va subiendo ahí de nivel Explicaros como va subiendo López También ha subido Bailey Bailey que ya tiene nivel 84 Madre mía como progresa este central Es una bestia Bailey es una bestia Vamos a avanzar hasta el partido de Ecuador A ver si podemos ganar otro Y hacer un pleno de victoria De todas formas la clasificación Yo creo que ya la tenemos Pero los amistosos no los voy a jugar Los amistosos de Chile No los voy a jugar Porque Porque esos son vídeos ya Pues no tienen emoción Esto por lo menos es para clasificarnos Vamos allá Vamos a ver Si podemos hacer un buen partido Contra Ecuador en Chile Bueno fijaros Estamos en el campo El campo está a rebosar Ahí están los cracks Y vamos a ver si podemos hacer Un buen partido Y vamos a ver si podemos ganar No A ver si podemos ganar a Ecuador Y hacer un pleno de 2 de 2 No será fácil Porque Ecuador va a otra historia Diferente a Colombia Vamos ahí La lleva Y la lleva Chile Chile va a hacer profundidad Puede rematar a puerta Gol Si señor Ese gol Primera jugada prácticamente La que hemos llegado a puerta Antes había habido poca cosa Perdiamos la pelota justo al final O ellos Y esta es la jugada más clara Que había habido Y bueno Ese disparo Gol Al primer palo Rasita Perfecto Y bueno Que goleador tenemos ahí Que goleador Fijaros en el gol Que metió en el partido anterior Por todas las cuadras Y este Está siendo chapó Vamos chicos Vamos a ver si podemos meter un segundo Vidal no Bueno Repasado Nos han lecionado a Vidal No jodas tío No jodáis Que nos han lecionado a Vidal Vamos a ver que pasa Vamos a ver Vamos a hacer el cambio Nos obligan a cambiarlo O sea que es una lesión Grave Y vamos a meter Bueno pues A Hernández No hay otro MC ahí Que podamos utilizar Yo creo que es la mejor opción Y bueno Vamos a ver que le pasa a Vidal Espero que no sea para mucho tiempo Porque sería un fastidio Es mi mediocampista estrella Tengo un mediocampista estrella Que es Vidal Un delantero estrella Que es Alexis Sánchez Vargas tampoco es más jugador Y Orellana Vamos chicos Estamos a punto de terminar La primera parte Vamos ganando 1-0 Y esa lesión de Vidal Los tiene un poco cabreados Finaliza la primera parte Y vamos a ver si podemos En esta segunda Dar un empujo Así podemos en esta segunda parte Meter un gol Que nos dé la tranquilidad Porque No me fío ni un pelo Pero ni un pelo de Ecuador Vamos allá Vamos, vamos Cuidado Cuidado Ese córner Vamos a ver Ecuador Bueno la tenemos controlada La tenemos controlada Ojo no que nos la roban Nos la roban Pasa Valencia Cuidado Valencia No jodas tío Increíble Que prácticamente No habían llegado Casi ninguna Ninguna vez Y le ha caído el balón Para mí Que es uno de los mejores Y ha definido perfectamente Ha sido todo mala suerte Hemos perdido la pelota Le llega Valencia Y mete un gol Bueno vamos a intentarlo Vamos, vamos a ver si podemos Falta Falta Favor De Ecuador Y vamos a hacer cambio Vamos a hacer cambio Porque si no No veo esto Yo esto no lo veo No hay manera No sé qué pasa Este partido Vamos a meter a Castillo De delantero Necesito gente fresca Gente que corra Gente que pelee Porque lo que nos queda Hay que darle el máximo Vamos a ver si podemos hacerlo Porque si no Nos va a costar mucho De todas formas La clasificación ya la tenemos hecha Así que tampoco Me voy ahora a agobiar Pero hombre Yo quiero ganar Todos los partidos siempre Y este sobre todo Porque lo tenía Más que merecido Yo creo que estábamos Más o menos Haciendo un fútbol apañado Y además Acabamos de venir De ganar a Colombia Y este partido Tenemos que ganarlo Sí o sí Vamos allá Bueno chicos No hay manera No hay manera Está a punto de terminar El partido Minuto de descuento Y cuidado con Ecuador Que tiene la última oportunidad Y atrapa Nuestro portero Bravo Fantástico chicos Termina el partido 1-1 No hemos podido conseguir La victoria Pero bueno Tampoco teníamos la presión De tener que conseguirla Sí o sí Porque Estábamos ahí Fijaros que ellos han hecho Tres tiros a puerta Han metido un gol Nosotros hemos hecho uno Hemos metido otro gol Se ha partido Para olvidar un poquito De Chile Pero bueno Lo importante es La clasificación Ahí lo pone Clasifícate como manager Para la Copa Mundial Ya está logrado Ahí arriba lo pone Arriba a la derecha Lo podéis ver Más o menos Porque está mi Mi imagen en medio Y vamos a intimidar A la Sporting ¿Vale? Es un partido Ojo Tres meses Estará de baja Vidal Espero que para el Mundial Este perfecto ¿No? Pero vaya Vaya contratiempo El tema de las elecciones Es que esto no cambia Vamos a avanzar Contra el partido Del Sporting Que lo van a jugar Los suplentes Los super suplentes Les podemos decir ya Porque hay jugadores De primerísimo nivel ¿No? Y de que vamos Podrían ser titulares Del Madrid perfectamente Y vamos a colocarlos Si son Marco Roy Dybala Perfecto Yo creo que si Es el equipo este Perfecto Y ahora Vamos a ver si podemos Hacer un bonito partido Tengo ganas de jugar Con el Madrid Hemos estado jugando Dos partidos con Chile Y ahora hay ganas de Madrid Como hay ganas de Madrid Vamos allá Vamos a ver si podemos Hacer un buen partido En el Bernabéu Y celebrar esta clasificación Ya del Mundial de Clubes Para la final Nos hemos ganado 2-0 Bueno chicos Bienvenidos al Bernabéu Vamos a jugar Contra el Sporting Y vamos a ver si podemos Hacer un buen partido Y celebrar este pase A semifinales A la final Del Mundialito de Clubes Que hemos conseguido Hoy con el América Esto lo estoy grabando El jueves A las 2-20 Y ya acabamos de conseguir En ese gol de Cristiano En el 93 Hemos conseguido El 2-0 Que nos da el pase A la final Vamos a comentar Este partido Cuidado Cuidado con el Sporting Cuidado con el Sporting Que nos da un disgusto Un poco ha faltado Chicos Vamos allá Vamos allá Vamos a sacar de corner Ahí está Marco Roy Va a sacar de corner La ponen corto Para Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne Va a buscar en el interior Centro No remata No puede llegar Ese balón para Casimiro Gol Casi cayéndonos Chicos Casi cayéndonos Casimiro La ha cogido de volea Y la ha metido para adentro Chicos Fantástico 1-0 Gol de Casimiro Fantástico Creo que ha sido Dybala El que la ha parmeado de cabeza O algo Y luego la ha controlado Casimiro Yo le he dado a tirar fuerte Pero ha tirado así de vaselina Vamos a verlo ahí Bailey parmea Ahí Dybala Creo que es el que El que la toca Y Casimiro cayendo Se mete el gol Bueno Al final ha sido un bonito gol Fijaros Ha sido cayéndose ahí De medio volea La verdad que ha sido Un buen remate Forzado Pero muy bien hecho Por Casimiro Que sigue progresando A buen nivel Vamos, vamos Ahí está Dybala Puede Casimiro para Asensio Vamos Asensio Vamos a ver si pueden meter ese gol Centra La la centra Control La para Dybala Gol Gol del Real Madrid Chicos Parecía que iba a meter otro gol Casimiro Igual No iba a cogerla ahí En el centro Parece que es delantero centro Casimiro hoy Fijaros como la controla Con el pecho Tirada al portero Y ahí Dybala Viene en carrera Y yo no sé si Dybala Va No, es el defensa Dybala Dybala Le rebota la pelota Y entra Pero el gol es de Dybala Fantástico Chicos 2-0 Contra el Sporting Pero tengo ganas de más Tengo ganas de meter más goles Y tengo ganas de disfrutar Con este Real Madrid Que está ahora mismo En el delito de clubes Y está ya en la final Vamos a ver si podemos Seguir con nuestro partido Al topo Vamos chicos Vamos Eso es Pase en profundidad Fantástico para Marco Roy Que es súper veloz Fijaros como corre Queda Estamos en el minuto 45 Ya va a terminar la primera parte Puede ser la jugada centro Y gol Gol en propia puerta Gol en propia puerta Del defensa Del Sporting Porque bueno El pase de la muerte Ha sido tan bueno Que hasta el defensa Se lo ha metido Fijaros como Estaba solo Dybala Ahí en el segundo palo Pero Pero la intercepta El defensa Y se mete sola O sea Gol del Madrid chicos En propia puerta Ahí está De López Y bueno Vamos 3-0 chicos Y esto tiene que estar a punto De terminar ya la primera parte ¿No? Vamos a ver si acaba Y el 3-0 Sabe Sabe muy bien Este equipo B Está Está haciéndolo de lujo ¿Eh? Vamos vamos Ahí está Final de la primera parte Chicos Y ahora toca La segunda Quiero meter más goles Porque esto Ya que nos están entrando Vamos a aprovechar la racha Y a ver si podemos Hacer una buena goleada Aquí en el Bernabéu Para celebrar Ese paso a la final Del Mundialito Vamos Ahí está Marco Roy Marco Roy para Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne haciendo Vilguerías con el balón Dybala Dybala de primera Para Marco Roy Marco Roy Gol Sí señor Gol de Marco Roy Fijaros como Al primer toque Kevin De Bruyne Toca Valdivala Dybala para Marco Roy Y Marco Roy Antes de que venga La defensa Lanza el disparo Fijaros como lo Como lo da Y la piena Se le queda Uy Que están haciendo Esos dos Ahí El López Y el Roy Raritos ¿Eh? Raritos Se han quedado Enganchados Ahí los dos Un poco Después del disparo Ha hecho una cosa Una fifada Ahí rara Vamos a ver Si podemos meter Algún gol Chicos Vamos Ahí está Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne Buscando el espacio Buscando el hueco Puede pasársela Ahí sí Para Marco Roy Que está muy cansado De nuevo Para Kevin De Bruyne Que De Bruyne Puede tener opción De disparo Gol Gol de Kevin De Bruyne Pone el 5-0 Una manita En el Bernabéu Y el estadio Se viene abajo El estadio Se viene abajo Todos los compañeros A celebrarlo con él Fantástica victoria Chicos 5-0 Estamos ganando Al Sporting Que aunque bueno El Sporting Era el equipo Menos goleador De la liga Hay que meterle 5 A la máquina En esta dificultad No es fácil Pero es verdad Que este equipo Está jugando Está jugando Vamos Que está jugando Ahora mismo Mejor que el A Y yo no sé Si en las finales Voy a tener que ponerlo De titular al B No, no En serio Pero está jugando Muy bien Marco Roy Kevin De Bruyne Están haciendo Diabluras Y bueno Vamos a ver Si termina el partido Así o metemos Alguno más Quién sabe Vamos allá Chicos Vamos chicos Está a punto De terminar el partido La puede robar Marco Roy Está a punto De pitar ya al árbitro Final chicos 5-0 Hemos conseguido Una victoria Y bueno No está mal Hoy el día No está mal Hemos ganado A Colombia Con Chile Hemos empatado Contra Ecuador Y hemos ganado 5-0 Con el Real Madrid Los suplentes En el Bernabéu Fantástico día Fantástico Y además Es un día No sé si subiré El vídeo hoy Jueves Que lo estoy grabando O subiré el viernes Pero bueno El Madrid ya está En la final del mundialito Espero verlo Espero ver esa final Y a ver si podemos Traernos el mundial De clubes Y nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Vamos a ir volviendo Atrás Y vamos a dejarlo preparado Para el siguiente vídeo Que va a ser increíble Va a ser un vídeo Muy muy interesante El siguiente Pero antes Vamos a avanzar Vamos a entrenar Vamos a entrenar un poquito Ahí está Rueda de prensa Intimidamos al Bayern 0-4 Ojito Que en la Champions Estamos igualados Al Bayern 0-4 4 puntos Es importantísimo Este partido Ganarlo ¿Vale? Vamos a entrenar Cargamos jugadores Vamos a cambiar un poco A López De la defensa 1-2 A ver si puedo entrenarlo De otra cosa Que no me gusta Los entrenamientos Están un poco ahí Defensivos Pero fijaros que están Bloqueados los paces Así que no se puede No se pueden hacer Supongo que tendrán que Desbloquearse Conforme vaya subiendo De nivel ¿No? Supongo Pero ahora mismo No se puede Mejorar este tipo De condiciones De López De Rafael López Y a ver si lo puedo Hacer más adelante Es mi idea De cambiar Simular Todo 5-4-3-2-1-0 Fantástico Y vamos a ver Si López Mejora de nivel En este caso Bueno no ha mejorado Tanto Ha mejorado un poco Nada más Y bueno chicos Espero que os haya gustado El vídeo Tenemos al Madrid En la final De Mundirito De Clubes Avanzamos el tiempo Hasta el siguiente partido Y ahora os dejo Ya con el ranking Actualizado Con los puntos ¿Vale chicos? Y ahora os cuento Una cosita Al término De este ranking We're on top Two Nine We will not Calm down We're on fire We're going high The whole world Is out of feet Out of feet The sun shining All the way All the way Each and every Step we take Step we take And we ain't scared To make some noise Make some noise And keep until The morning light Morning light Cause don't you know The city never sleeps Never sleeps At night Would you say Yeah We're just going Oh We're just shouting Hey Yeah Cause we're all In this dance floor Like a New York Catwalk Take a picture And save it We're gonna be X-rated Bueno chicos Enhorabuena a todos Más de 340 ya De los que estáis Que estáis en el ranking ¿No? Fantástico Os animo a todos Que participéis En 2 o 3 partidos Podéis poneros arriba Y nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Dejad vuestro like Si os gustó el vídeo Y la serie Tenemos al Madrid Ya en la final De un diarito de club Y en el siguiente vídeo Veremos Liga Veremos Copa del Rey Veremos Champions Contra el Bayern 04 Que nos jugamos el primer puesto Así que no lo perdáis El siguiente vídeo Será muy muy interesante Un saludo chicos Y gracias por vuestro apoyo Nos vemos en el siguiente vídeo Chao chicos ¡Suscríbete al canal!